José Luis Caballero, justamente para eso son este tipo de mesas de trabajo. Cabe mencionar que invitamos a Hugo Contreras, que es director general del INDOTOR. Lamentablemente no pudo venir y vamos a seguir trabajando. Esta va a ser, todavía nos quedan dos ponentes antes de llegar a las conclusiones, pero cabe mencionar que este es el inicio de las mesas de trabajo en las que vamos a estar contando con la presencia de todos y cada uno de ustedes. En un futuro incluso el compromiso de parte de la Comisión de que estén el resto de mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía y también que sepan que pongo a su disposición los asesores de cada uno de nosotros para que trabajemos conjuntamente y escuchemos precisamente todas las inquietudes, como lo estaba mencionando Carmen o Kiyoshi, de que antes de que se presente alguna reforma, alguna iniciativa, tenga que ser supervisada, analizada por todos y cada uno de ustedes y ya después poderla presentar y subirla. Entonces, ese es el principio de estas mesas de trabajo y me gustaría mencionarles incluso que el compromiso que vamos a tener va a ser constante y que los vamos a estar molestando porque el segundo periodo arrancamos justamente en febrero y a mí me gustaría ver la posibilidad de todas estas inquietudes y expresiones que nos están dando. Nosotros vamos a ser un medio, digamos, vamos a ser un medio para que se logre llevar a cabo todas las inquietudes, plasmarlas en esas reformas y que son ustedes, los interesados, son ustedes los que nos van a ayudar a plantear todos esos cambios a las leyes y que ese es el compromiso desde la presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Le paso la voz a Juan Pablo Rojas y finalmente concluimos con nuestro amigo Roberto Cantor. Gracias.